¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Deleño, Zelda de Miniscap. Aquí estamos donde lo dejamos en el anterior capítulo. Por fin tenemos una espada, aquí la tenéis, y un escudo. Tenemos que encontrar, tenemos aquí también la espada Minisrota, que es la que tenemos que restaurar. Y la tenemos que restaurar con estos cuatro fragmentos. Aquí tenemos el primero en el bosque Mimix, que lo tenemos aquí, aquí está, donde estamos nosotros, está... ¿Por qué aparezco aquí abajo? No entiendo. Ah, vale, sí, porque tenemos que cruzar ahora hasta allí, hasta el sepulcro. Y estamos aquí en la entrada, a ver, no te veía nada más, ¿no? No, está todo en orden, muy bien. Pues esos cuatro fragmentos son los que tenemos que encontrar para restaurar la espada sagrada. Así que gente, muchísimas gracias por estar ahí. Y dadle un like ahora que estáis a tiempo, compartidlo por favor para que más gente esté ahí disfrutando de este juego, que es un juegazo. Ya me habéis dicho muchísimos de vosotros, muchísimas gracias por el apoyo. Y vamos a continuar la aventura, vamos con nuestra primera mazmorra. Por cierto, problemas que he tenido, que he tenido problemas con el tema de salvado. Muchos problemas con el tema de salvado en la partida. Así que a partir de ahora lo que voy a hacer es guardar la partida normal y corriente, pero también voy a hacer salvados quiz safe, ¿no? Que se dicen. Así que, salvados instantáneos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el sepulcro. Vamos a entrar. Primera mazmorra. El tiempo. Ahí sí, vale, ya tengo el tiempo controlado. Así que este es el sepulcro del bosque. Dicen que hay muchos fantasmas por aquí. ¿Qué? ¿Qué? No debemos temer nada. Bueno, pero vete tú delante mejor. Espera, espera. No quiero quedarme solo. Iré contigo. Vamos juntos. Es un poco cagón, ¿eh? Es muy cagón. A ver, que no podemos romper los jarrones. Vale, aquí nos dan corazoncitos. Esto no podemos atravesarlo, como veis. Y no se pueden cortar. Bueno, recordad que en el anterior capítulo conocimos a Ecero, que es el gorro. El gorro que tenemos. Este pato que habla, ¿veis? Le da el select y en el select nos dice lo que tenemos que hacer. El sabio anciano Minis, que fue el que nos dijo que teníamos que buscar el elemento de la tierra en este sepulcro. Así que vamos a empezar la mazmorrilla, que se entra por aquí. Y recordad que Batty es el malo de este juego. Batty, que la lioparda al abrir el cofre. El cofre que estaba cerrado con la espada. A ver, con la espada sagrada, ¿eh? Vale, aquí tenemos el mapa, pero claro, no tenemos el mapa todavía. Así que, sepulcro del bosque. Vale, vamos a comenzar. Adentro. ¿Y te ha dicho? Estos que son gusanos aquí, babosas. Son babosillas. Vamos a darle caña a las babosas. Morir, babosas. Estaba acá la rupia. Esto parece que había que encenderlo, ¿no? Sí, había que encenderlo. Ahí, le damos luz al templo. Bueno, sepulcro. Vale, conseguimos una llave. Perfecto, tío. Con esta llave vamos a poder abrir una puerta pequeña, tal, 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 igual. Lo de siempre, ¿no? Y es para abrir esta puerta. Mira, una puerta cerrada con llave. Igual la llave anda por aquí. Busca tú también, hombre. Que busques y ya la tengo, gilipollas. Vamos para adentro. Bueno, como veis, aparece un contador de llaves. Allí encima de las rupias. Este agua, ¿qué? No podemos pasar, ¿vale? Me queda claro. Hostia, ¿y estos? Y esta rupia me interesa, que es de cinco, ¿no? Cinco rupias. Bien, la azul de cinco. Toma, babosa. Dame una rupia. No me da nada. Vale, por aquí. Ve lo que haces. Bueno, sí. No podría estirar de esa balanca. Agarra la pulsa. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sé cómo se agarra las cosas, amigo. Vale, y conseguimos esto de aquí. El puentecito. Y la seta. La seta también podemos agarrarla. Mira, la seta, ¿eh? La seta de Mario Bros. Cuando se pone colorado es el tope y nos lanzamos. Y aparece aquí un... Hostia, me cae en la cabeza. Mala suerte que tengo. No pasa nada, no pasa nada. Este templo igual lo hago un poquito más rápido. A ver si lo puedo hacer en este episodio. Este. Muy bien. Y así podemos pasar por ahí para volver. Pero nosotros no vamos a volver. Ah, recuerdo, recuerdo este barril que hay aquí. Este no se podía muer... No, 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 no. Qué va. Estos no mueren. De momento no mueren. Y aquí vamos un pelín más lentos. Voy a ir por aquí. ¿Verdad qué dice? Qué barril tan gigantesco. Ah, claro, como... Ah, claro, claro. Se me olvidaba. No es que el barril sea gigantesco, sino que nosotros somos diminutos. Correcto. Porque en este templo somos diminutos. Somos chiquititos. Vamos a mirar que por aquí no hay nada. Eh, baboso. Pestoso este. Me deja pasar. Vale, nos tenemos que meter al barril. Y el barril tiene una cosa... Es muy curioso el juego. La verdad es que llama muchísimo la atención, eh. Vale. Salimos por aquí. Esto no podemos arrastrarlo. Esto no podemos matarlo de momento, ¿no? No sé si se podrá matar de alguna manera, pero... Sin espada... Con la espada solo no podemos. Eh, sí. Esto era así. Espérate. ¡No! Capullo, tío. Pero ¿para qué te tiras? No pasa nada, gente. Link, compórtate. Bien. Quemamos esto y el barril queda suelto de este lado. Pero ahora falta el otro lado. Que no me acuerdo cómo era. Vamos a investigar, ¿no? Quita. No puedo agarrar esto. No. Tenemos que salir por aquí. Sal. Vale. Era por aquí, tío. Por aquí, por aquí. Quemamos esta parte de aquí que está con enredaderas. Y ya queda suelto el barril. Perfecto. Eh, ya tenemos el control. Ya puede girar el barril. Y una vez puede girar el barril. Eh, oye. El barril se ha movido. El barril se mueve, gente. Mirad. Vamos a meternos por aquí. Bien, hemos salido justo donde quería. Sí, 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 sí. Sí, el barril girado. Tiene muchísimos detalles el juego, ¿eh? Eh, a ver. Es que yo no lo recuerdo. No puedo mover esto. Vamos a matarle, hombre. Tú sí que mueres, ¿no? Tú sí. Tú sí que mueres. Vamos a coger el champiñón este, la seta. No, 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 no. Al agua, justo, ¿eh? Justo al agua, gente. Aquí más o menos podemos soltarlo, pero lo voy a hacer a tope porque me parece que había algo en el otro lado. Saltamos los dos. Sí, como veis, hay un súper cofre. Eh, esa rupia. Perdón. Vale, tenemos el mapa de la mazmorra. Observa la pantalla de los mapas. Vale. Aparecen en azul los sitios que ya hemos visitado. Vamos a verlo. Como veis, en morado, ¿no? En morado clarito. Y en morado oscuro aparecen los sitios, los lugares donde no hemos estado. Así que lo que vamos a hacer es ir a la izquierda. Vamos a ir para cubrir esa zona. Y así nos la quitamos de en medio, ¿no? Y aquí tenemos la planta, el sótano 2. Y aquí tenemos la planta, la planta baja. Que es por donde hemos entrado. O sea que esto está hecho. Así que vamos a la derecha, a la izquierda. A la derecha, digo yo. Madre mía. ¿Cómo están, madriles? Y ahora vamos a coger el champiñón. Y vamos a soltarlo aquí. Je, je, je. ¿Y esto para qué? Desbloqueamos esto por si acaso. No puedo coger aquella pieza de corazón. Y eso me jode mucho. Ese bicho volador no me mueva nada. Bueno, bueno, bueno. Van cayendo, ¿eh? Bicho, ¿qué? Ni caguna, leche. Ahora tienes que hablar, bicho asqueroso. Si tuviésemos algo para colocar sobre ese interruptor. Hombre, un bicho volador este asqueroso. La vasija. Vamos a arrastrarla hasta el interruptor. Yo la primera vez que jugué aquí, rompí la vasija. No me di cuenta y la rompí. Me tocó salir y reiniciar. Esto no podemos arrastrar para abrir aquí un camino. Ahí, al agua. Venga, es que está más morra que si no lo hacemos. Pero, tío, agarra algo, puse al botón. Que sí, que sí, que sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero no hace falta agarrar nada, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Hace falta agarrar. Porque tenemos que entrar aquí. Para llevarnos esto y que viene una llave. Perfecto. No sé dónde la utilizaremos, pero bueno. Ya tenemos otra llave. Bien, ya hemos hecho. Vienen venir aquí, ¿eh? Ah, vale, está abierto. Bien. Te ataca la rumpia. Que aquí no creo que vuelva más. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, salimos por aquí. Venga, empuja. Y esta zona la tenemos limpia. Lo que pasa es que eso de ahí arriba... Sería interesante. Vale, tenemos que ir por aquí. Y salir por esta. No, por esa no. Por esta. Vale, tenemos una llave. Esto lo podemos abrir. Esta no se abre. No sé cómo se abrirá, no me acuerdo. Pero esta sí. Abrimos esta puertecita. Vamos a mirar el mapa. Vale, perfecto. Tenemos que... Esta zona derecha vamos a mirarla toda. A ver, voy a subir por aquí antes que nada. A ver dónde me lleva esto. Vale. Pues voy a ir por aquí abajo. Acojar el champiñón. Le estiramos bien fuerte. No, pero bueno. Hay que seguir las marcas que hay en el suelo. Y parar justo donde la marca, más o menos. ¿Esto qué es? Ah. Vaya, por Dios. Perfecto. Ya tenemos para estirar el champiñón, hombre. Vamos a romper las vasijas. A ver si nos sale algún ítem. Aquí. Algo de utilidad. Quiero algo. Nada. Vamos a mirar aquí. Coño. Este se ha quedado panza arriba. Joder, qué mamones, eh. Toma. ¿Y tú qué eres? Toma. Ah, tú con dos, ¿no? Porque estás... Estás ahí de guay. ¿Cómo era esto? Ah, vale, vale. Ya sé cómo era. Así es. Así es. Todavía lo recuerdo, lo recuerdo. No me engañáis, bribones. Vale. Ya tenemos abierto esto. Hostia. Aquí nos hacen la 13-14. Aquí la trampa, la emboscada. No me das nada, ¿no? Bueno, esto es como un tutorial, ¿no? Voy a coger esto, otra paga. Merititos rupias. Merititos rupias como el comer y beber. Vale, pues tenemos otra llave pequeña, ¿no? Sí. Bebe pequeña. Y salimos ya por esta zona. ¿Qué es? Vale, perfecto. La misma. A ver, ¿por aquí arriba? Claro, sí. Me faltaba esto de arriba. Me tengo que tirarme por aquí porque no tengo otro camino. Bien, corazón. Corazón. Igual la que se ha llevado. Te has llevado todas. Hostia. Toma. Nada. Vale, aquí tenemos una puerta. Voy a mirar el mapa. Vale, podemos entrar por ahí y luego bajar por allá. Hostia. Hostia. Bicho. Vale, vale. Hemos abierto esa puerta. No sé para qué. Pero está abierta. A ver si mueren con las vasijas. Oh, sí. Pero habéis visto la mierda que ha soltado, ¿eh? Joder, qué malo. Toma. Oye, la ropa me la llevo. Vale, tenemos una llave. Será para abrir esa puerta, ¿no? Venga, sí. Voy a abrir la puerta con un par de huevos. A ver. Aunque tengo otra abajo. Otra puerta abajo. Hostia. Va a quedar en la cola, me parece. Sí, 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 sí. Lo recuerdo, lo recuerdo. Recuerdo, recuerdo esto. El poco que jugué, lo recuerdo. Venga. Se pone azul. A la cola. Toma, toma. Te vas a llevar todas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hostia. Se rebota, ¿eh? A tomar por culo. Esa rupia me la llevo ya. Bueno, primer jefe. Facilito. Y nos damos aquí. A ver qué. Has conseguido el jarro mágico. Mantén pulsado el botón para recargar fuertes y después suéltalo. Asignarlo en la pantalla de objetos. Vamos a verlo para que lo veáis. Que estáis con la intriga, ¿no? Es un ítem muy bueno, la verdad. Yo me reí muchísimo con él. Esta es la puerta de abajo que no podíamos abrir, ¿veis? Y esto absorbe... Asorbe cosas. Y como veis, se pone amarillo y se pone rojo cuando ya está a tope. Y esto suelta con un tipo de ataque, ¿no? A ver, para que lo veáis. Sale como una onda de aire. ¿Ves? El humillo ese. Vamos a arrancar esto. A ver si sale algo de aquí. Que no creo. Vale. Como veis, un ítem muy, muy... Original. Pero muy original. Vale. A ver, por aquí cabía. Hombre, mira lo que hay. Has conseguido otro trozo de corazón. Ya tienes tres corazones. Consigo uno más. Y... Y mirad. Mirad. Podemos absorber esto que está en el suelo. Madre mía, qué lento va. Podemos absorberlo. Y aparecen cositas, ítems y cosas así. Aparecen. Muy original este ítem, ¿eh? Jarrón este en la pollaca. Como veis, podemos absorber... Cositas. Podemos absorber. Mirad, jarrón. El jarrón. Lo absorbemos todo, hombre. Que hay que limpiar. Bueno, no voy a absorber nada más. Que ya sabéis la funcionalidad que tiene, ¿no? Coño, un cofre. Vale. Caracolas misteriosas. Has conseguido diez. Puedes ver. Pueden ser muy útiles. La verdad que las caracolas no he averiguado para qué son. En el poco tiempo que llevo jugando. Cuando probé el juego. Caracolas misteriosas. Y ya está. He conseguido diez. La verdad es que se consiguen muchas. Pero es que no tengo ni idea para qué son. Me las pedirá. ¿Y esto? Esto no me acordaba yo. Hostia, otro cofre. Más caracolas. Muy bien. Diez más. Ya tenemos veinte. Bueno, van apareciendo ítems. Otro interruptor, tío. Eso que ha aparecido arriba es un teletransportador. Vale, estos ahora sí podemos matarlos. Ah, pero no has muerto. Yo pensaba... Ah, había que ponerse gris. Te vas a poner gris. Te vas a poner grisáceo. Toma, pa' que eche baba de ese moquillo. Ala, toma por culo. Vale, pues vamos a limpiar la zona. Ese teletransportador que no sé... No me acuerdo ahora mismo cómo se sube ahí. Pero bueno. Tampoco me hemos dado mucha importancia. Esta puerta la se había abierto. Voy a ver si hay algo aquí. ¿Por qué? Me parece muy curioso. Que esté... Mira, un interruptor. Vamos a absorber todo lo que podamos. La aspiradora. Tenemos un jarrón aspiradora. Mira, otro cofre, tío. Más caracolas. Tien más. Ya tenemos treinta. Treinta caracolas. Vale, voy a mirar aquí arriba. Si me ha quedado algo. Hostia, que vuelven a aparecer. Estos hijos del mal. No me haya quedado yo algo por aquí. Hombre, mira. Aparece un interruptor, tío. Un interruptor. Oh, sí. Otro cofre. Más caracolas. Pues venga. Vamos a conseguir tocar a colas. Que aparezcan todas las que quieran. Mira. No sé para qué valen, pero... Lo tendremos que averiguar, ¿eh? Voy a bajar por aquí primero. A ver si acabamos... Hostia, aquí es el cofre. Ese cofre... Ese cofre es muy goloso, ¿eh? Joder, que era de dos golpes. Sí, esto lo recuerdo. Me volví loco aquí, intentando cogerlo. Y sabéis lo que pasa, que todavía no se puede coger. Más adelante, sí. Porque como veis, desaparece al quitarlo. Y aquí abajo no hay absolutamente nada. Y el agua ese nos caemos ahí y no podemos hacer nada, ¿eh? Esto podía cogerlo, ¿verdad? Hostia, le he cagado, tío. Es que soy... De verdad, ya me vale, ya me vale. Ya me vale, madriles. Vamos. Venga, vamos a hacerlo bien. Que... Que... Se me va la olla. ¿Qué tenemos aquí? Hombre, la brújula. Consumiendo la brújula, ahora podrás localizar todos los cofres y demás objetos. Vamos a ver. Vale, aquí hay dos cofres, como estáis viendo. A ver, aquel. Aquel, ¿por qué no lo he cogido? Porque estaba en alto. Bueno, aquí lo tenemos limpio. La planta número... El sota número uno. El sota número dos nos falta aquí, pero ya vendremos un poquito más adelante. Y aquí, en la planta baja, está el jefe y hay un cofre. Importante. Vamos a ver... Y es que no podía pasar. No, 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 no. ¿Y esto qué pasa? ¿Que se reinicia? Te voy a conseguir aquí todas las rupias que pueda, eh. Es que nos van a hacer falta, eh. Ya os lo digo. Ya lo veréis más adelante. Cuando vayamos otra vez a Hyrule... Vale, ese es el cofre que aparece. Ya, ya, ya. No, no se puede, no se puede coger. No os volváis locos. Ya lo cogeremos más adelante. No os preocupéis. No os preocupéis que lo vamos a coger. A ver una cosita. Mapa, que me acabo de volver loco. Vale. Si el sótano lo tenemos más o menos hecho, voy a volver así. A ver, era aquí. Aquí, aquí, aquí. Recordar el teletransportador azul. Perfecto, aquí es donde quería venir. Sí. Venga. Al loro esto, eh. Hay que quitar esta tela de araña de aquí. Esta entrada. Ahí está. Nos caemos. ¿Tú qué bicho? No, no le hacemos nada. Vale. Qué mal. Si no podemos movernos por el agua, no podremos avanzar. Sí, pero para eso tenemos esto, el jarrón. Con el jarrón podemos mover la hojita. No. Y ahora ya, disparando así. Es un poquillo complicado. Bajamos. Vamos para allá. Dispara, dispara. Para. Es una pasada, eh, la verdad, eh. Se lo han currado muchísimo, tío. Muy originales. Muy originales, sí señor. Tú te vas a quedar al agua. ¿Tú quieres algo? No me vas a dar nada. Joder. Vaya, por Dios. Voy a ir primero por aquí. ¿Para qué vengo yo por aquí primero? Que me lo explique alguien. No, 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 no. Aquello está cerrado. Vale. Pues antes que nada, vamos a empujar una vasija. Un jarróncito. Y el resto no lo podemos llevar. Bueno, llevar. Romper. Porque, vamos, no me están dando nada. La suerte, ¿no? La suerte mía, que tenía una suerte. Una rupia. Nada. Me ven cara de rico a mí o algo de eso. Vámonos, vámonos, vámonos. Pasa, 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 pasa. Ah, bien, bien, bien. ¿Veis lo que os dije? Ya íbamos a volver aquí, eh. Pues ya estamos aquí. Donde estábamos hace un rato. Que os he dicho, no os preocupéis. Que vamos a volver. Para coger. Ese cofre. Pues mira, ya estamos aquí. Rompe todo. Rompe. Y tiene que haber algo. No. Una rupia, tío. Nada. Vamos a ir para atrás. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces? Madriles, tío. Coge el cofre y luego vete. Vale, la llave. O sea, que es necesario por cojones. Porque hay una llave. Vale, ya podemos romper este jarroncito. Que nos va a dar una mierda. Nos ha dado. Vale, volvemos por nuestros pasos. Esto no es una guía, eh. Lo que pasa es que como me lo usé así un poquillo. Pero esto no es ninguna guía, eh. Yo estoy jugando... Ah, hostia, tío. Pensaba que estaba cerrado. Aquí no se hacen guías. Al que le valga el... ¿Cómo juego yo? Perfecto. Pero no son guías, eh. Ah, mira. Se ha caído ahí al agua. Vale, tenemos que ir por aquí arriba que nos faltaba este camino. Ahí está. Vale, la llave era para esto. La llave es para esto, señor. Uy, ese cofre. Uy, ese cofre. Primero voy a ir arriba. No, 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 no. Claro, sí. Primero hay que ir arriba por huevos porque... Hostia, ¿dónde he ido? La leche, tío. No hay que ir arriba. ¿En serio? Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Joder, pensaba que me había quedado pillado aquí. No, gente, no. No me queda pillado. Que, coño, como veis, con el jarrón podemos atraer a los champiñones. Pensaba que me había quedado pillado, tío. ¿Veis? Atraemos al champiñón y él automáticamente salta. Muy bien. No os gusta el juego, tío. Es una pasada, eh. ¿Qué tenemos aquí? Vale, hemos conseguido la llave grande. Podemos abrir una puerta grande, claro. Y aquí tenemos un teletransportador rojo que no nos queda más huevos que cogerlo. Voy a mirar el mapa. Vale, lo tenemos limpio. El sótano 2 está limpio. El sótano 1 también. Y nos queda el jefe. ¿Qué os ha parecido la mazmorra? Bien, ¿no? Bueno, todavía no ha acabado esto, eh. Teletransportador rojo. Nos deja al inicio, ¿no? Al comienzo. Pues no vamos a meterlo en el azul porque había una pieza de corazón en el azul. Que aquí la tenemos. La para acá. Muy bien. Ya tenemos un corazoncito más. Mola esto, eh. Mola, mola. Como gusta. Como gusta. Y esto, a ver qué... ¿Dónde vamos? Por aquí. ¿Dónde vamos, tío? Esto no lo recuerdo. Bueno, voy a hacer un quiz save. Que ya sabéis que... Para guardar la partida tengo que hacer quiz save. Si bajo por aquí... Bajamos al sótano, ¿no? ¿Os estás contando, tío? Vamos a bajar. Hostia. Ah, no, mira. Si está aquí... Está aquí la puerta del jefe, tío. Pero entonces esto está mal. Porque si hemos bajado debería ser... Está mal, la verdad. Está mal. Si hemos bajado debería ser el sótano 3, este. Nosotros hemos empezado aquí, donde está la flechita amarilla. Donde está nuestra cabecita en el mapa. Pero bueno, no vamos a darle más importancia. Vale. Pues está todo limpio. Lo perfecto. Vamos a intentar coger este cofre. Y a rupias. 20 rupias. ¿Me las ha dado las rupias? Sí. Ya me he vuelto a cagar, ¿no? Vale. Pues aquí no se puede hacer nada. Vámonos. Bajamos por el otro lado y ya está. No pasa nada. Menudo problema tenemos, gente. Menudo problema. Menudo problema. Vale. Con el jarroncito. Vamos a absorber el champiñón. Vale, 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 vale. Venga. Vamos a enfrentarnos a nuestro primer jefe. Estos supuestamente son corazones, ¿no? Hadas no hay, ¿no? No. Hadas. No hay hadas. Son todo corazones. Bueno. Por corazoncitos. Hago un quiz safe y vamos a por el primer jefe. No me lo pienso. Vamos a por él. ¿Dónde estoy? Bueno, aquí aparece el jefe de esta primera mazmorra. Que tiene que ser un slug de estos. Un moco de estos verdes que el oso. Con ojos saltones. Y como nos han dado el jarrón, pues tendremos que matarlo con el jarrón. Ahí tenemos los moquillos. Oye, era uno, ¿eh? Era uno. No me jodáis. Cuánto moco. A ver si va a salir moquete ahora. El de cazafantasmas. Pedazo de moco, gente. Bueno, pues supuestamente es con el jarroncito. Me cago en tus mocos. No, 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 no. Joder con arrinconarme, tío. Venga, al suelo. Cae al suelo. Me ha dado, ¿eh? Me ha dado. Pero yo lo estoy dando. Vamos. Te has llevado ahí todas las que ha querido. Venga, salta. Ahí. Absolvemos el moco. Es que no sé. ¿Por qué no cae? Y me tiene que volver a dar. Pues toma. Se las ha llevado otra vez todas, ¿eh? Tienes todas las papeletas, amigo. No. Me caí. Pero. Te vas a estar quieto. Vamos a estar quieto, ¿no? Tontaino del moco. Vamos al suelo. Salta. Hostia, el moquillo, tío. No me deja. Moco. Ah, vale, vale. Que ya está. Va a caer, va a caer, va a caer. Toma. Cae. Bien. Primer moco. Asqueroso vencido. Primer jefe. Primera mazmorra pasada. Bien. El santuario del sepulcro. Lo tenemos vencido. Y aquí tenemos el elemento de la tierra. Bien, gente. Bien. Vamos. Te jodes, bicho mocoso. Has conseguido el elemento de tierra. El elemento de tierra alberga el poder de este elemento de la naturaleza. Vale. Corazoncito. Has conseguido un contenedor de corazón. Ahora tenemos cinco corazones. Perfecto, tío. Y aquí hay corazoncitos. Pues no sé qué tiempo llevaré. A ver, unos 26 minutos, ¿no? Pues, gente, voy a dejarlo aquí. Voy a hacer un quiz save. Y lo dejo aquí. Así que, gente, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabéis que tenéis que dar un like, un compartir. Y aquí tenemos el elemento de la tierra. Elemento de tierra. Perfecto. Primera mazmorra. El sepulcro del bosque. Finalizado. Así que, gente, me voy a tener el teletransportador. Que supuestamente nos dejará afuera ya de la mazmorra. Y poco más. Muchas gracias a todos por estar ahí, por vuestro tiempo. Por vuestro like. Por vuestro compartir. Por vuestro comentario. Por seguirme en Twitter, que lo tenéis abajo en descripción. Y muchísimas gracias a todos. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo de Ley en la celda de Mythic Cup. ¿No? Algo así. De Minis Cup. ¡Hombre! Hasta luego y gracias. ¡Hombre!